Con mi vida no tengo dinero ni pa' la comida Con la situación que he estado viviendo lo he perdido, todo estoy enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo Llevo varios años buscando trabajo, me mandan pa' arriba y de arriba pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas, quiebra patas Yo pego botones y cambio bombillas, pido pensionados y hago mascarillas Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello y le afeito el sobaco Si tiene una hija que sea quinceañera, me acuesto con ella y le hago lo que quiera Si quiere le sirvo de gato pa'l coche y si no tiene perro le ladro de noche Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo salud Le busco un perdido, le celo a la esposa y si está... ¿Qué es lo que le sirvo de gato? Lo que se ha llevado a la esposa y si está llegando a ser maquillada